... Sí, básicamente esta presentación viene de la mano a lo largo de esta jornada. Han visto el logo de Cecilia Américas por acá, por allá, lo han visto en sus agendas, en todos lados. Y quizás muchos de ustedes se preguntan, ¿qué es Cecilia Américas? Básicamente, Cecilia Américas es la manera más simple, incluso estuvimos muchos meses buscando colocar esto en un texto muy sencillo. Y básicamente la red Cecilia Américas es la red hemisférica de equipos de respuestas gubernamentales de los estados miembros de la OEA. Tan simple como eso. Por allí en los pasillos, incluso el día de ayer, me preguntaban, pero bueno, ¿cómo se pronuncia Cecilia Américas? Y ahí hago un paréntesis. Muchas veces nos llaman CETIR Américas, nos llaman CIRT Américas, nos llaman C-S-I-R-T-A Américas o CICER Américas. Y el nombre que nosotros recomendamos para decirles es CICER Américas o CICER Américas. Ese es como el nombre que utilizamos con la red. Ustedes se preguntan, ¿quiénes son los miembros de esa red? Hoy actualmente contamos con 33 equipos de respuestas de gobierno de toda la región, de 20 países de los estados miembros. Al día de hoy tenemos 155 especialistas. Allí como ven están algunas de las banderas de los países. Hoy nos acompañan varios representantes de los equipos de respuestas que están acá. Si mal no recuerdo, tenemos Argentina, personal del equipo de respuesta nacional de Argentina, el CER.ar. También tenemos de Brasil, de CERTIR.gov, están por aquí, los vemos. También tenemos hoy personal del COLCER, el equipo de respuesta nacional de Colombia. También del Comando Conjunto Cibernético de Colombia. Costa Rica, el premiado por allá, el señor Jorge, que está por allá. Tenemos también del equipo de respuesta del ECUSER, de Ecuador, de Estados Unidos. Tenemos el personal de CISA, Cristín, Patricia y Betsy. ¿Qué más tenemos por allí? México también, de la Sedena. Tenemos personal del equipo de respuesta militar de México. Panamá con Silvia, Paraguay con Gabriela. República Dominicana con Carlos y el viceministro. Y también personal del equipo de respuesta de Uruguay con Joaquín. A lo largo del día de hoy van a estar interactuando quizás con algunos de ellos en las presentaciones. Esta red, básicamente, ¿cuáles son sus campos de acción? Tenemos intercambio de información, desarrollo profesional y asistencia técnica. Hoy, por el poco tiempo que tengo, me voy a enfocar mucho en qué hacemos en la parte de intercambio de información. Entonces, básicamente, en el intercambio de información nosotros, digamos que lanzamos nuestros esfuerzos a tres grandes ejes. Uno, es tratar de consolidar una comunidad de especialistas. Allí les brindamos distintos servicios para que ellos sepan quién está en Chile, quién está en Paraguay, quién está en Estados Unidos. Para que se envíen notificaciones, alertas, apoyos. Luego, tenemos un segundo eje, que es el suministro de alerta. Este quizás es la carne de las redes de Siraméricas. Esto es un servicio que se ofrece 24-7, donde principalmente compartimos a cada uno de esos equipos de respuestas, flujos de datos, con información sobre posibles dispositivos, servicios, aplicaciones que estén en un potencial riesgo o que ya han sido afectados. Esta información procesable que se le da a cada uno de los equipos de respuestas y ellos, digamos, que toman esta información para hacer todo el proceso de gestión de incidentes. Y finalmente, tenemos todo lo que es el intercambio de indicadores de compromiso. Este es un eje que estamos empezando a promover. Ha sido un poco complicado. Ahora les voy a explicar un poco en qué ha consistido este servicio. Y lo que buscamos mucho es que los equipos de respuestas empiecen a intercambiar información, indicadores de compromiso entre ellos. Básicamente, como les comentaba, la comunidad de especialistas. Aquí pueden ver un poco qué es lo que se les ofrece en ese portal. Una lista de distribución. Esta lista de distribución básicamente la usan para un equipo de respuesta. Por ejemplo, en algún país tiene un proceso electoral en tres, cuatro meses. Ellos por allí dicen, bueno, a todos los equipos de respuestas que estén en la red, si ven algún evento anómalo, alguna anomalía sobre infraestructuras en mi país, por favor me avisan a estos correos. También por allí se lanzan alertas sobre nuevos tipos de ataques, sobre entrenamientos o información de interés para todos los miembros de la red. También cuentan con un directorio, que creo que es el más usado, donde ellos simplemente se conectan y ven qué persona está en el equipo de respuesta del comando conjunto, qué equipo de respuesta está en Chile, en Paraguay y así. Y finalmente, digamos, tienen un repositorio de documentos, de referencias que ellos pueden usar en su día a día. Y aquí, además de contarles qué es la red CECIR Américas, sí quisimos traerles datos de interés. Ya la red CECIR Américas tiene alrededor de seis años, desde 2016. Y quisimos traer quizás unos datos, no solamente centrarnos en qué es, sino ver un poco qué estamos observando en las redes CECIR Américas. Actualmente nosotros contamos con 18 equipos, de los 20 equipos, perdón, de los 33 equipos que hay, 18 son equipos de respuestas nacional. Esto nos dice que la mayoría de los países de la región tienen al menos un equipo de respuestas nacional. Y los que no lo tienen están en proceso de creación. Durante pandemia, fue muy curioso, logramos sumar muchos equipos de respuestas militares. Al día de hoy contamos con 10 equipos de respuestas militares dentro de las redes CECIR Américas. Esperamos sumar muchos más durante este año, por lo cual extendemos la invitación a aquellos equipos de respuestas militares que aún no están, que, digamos, empiecen el proceso de adhesión. Y finalmente, tenemos cinco equipos de respuestas sectoriales. Y en los sectoriales, nosotros agrupamos todos los equipos de respuestas que son de gobierno local. Cuando hablamos de gobierno local, hablamos ministerios, hablamos gobernaciones, provincias, ayuntamientos, por lo menos en España. Allí agrupamos todos los que son los equipos de respuestas sectoriales. Otro dato de interés, y creo que este dato puede generar mucho debate para los paneles que tenemos ahora. Y es que, según las redes CECIR Américas, el promedio, el número de personas que existe en un CECIR nacional en Latinoamérica es de cinco personas. Tenemos algunos equipos de respuestas que tienen 10, 15, 20 personas. Tenemos muchos que tienen una sola persona o dos personas nada más. Es una situación bastante inviable. Cinco personas para un equipo de respuesta nacional, y aquí lo hablo a experiencia personal o propia. Es poco, es muy poco, pero un equipo de respuesta nacional es solamente tener cinco personas. Otro dato de interés, creo que también es materia pendiente, el tema de género. Actualmente contamos con 117 hombres dentro de la red, 38 son mujeres, lo que equivale a un 24%. Es un número bajo, sigue siendo un número bajo dentro de la red. Creo que esto también nos brinda las puertas para empezar a ver cómo empezamos a potenciar la participación de mujeres en equipo de respuestas. Y interesante, dentro de esas 155 personas, el 9% de las mujeres están en cargos de liderazgo. Un número muy, pero muy bajo. Entonces creo que esto puede ser un llamado a acción de empezar a buscar programas, quizás ir hasta las universidades y empezar a hacer pasantías especializadas en mujeres, sobre todo en posiciones más técnicas, en posiciones operativas dentro del CECIR de las regiones. Otro dato de interés que les ofrecemos por acá. Esto es la rotación promedio por año de personas dentro de la red. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Un equipo de respuestas se registra en el CECIR América, se da de alta. Muchas veces son 5, 7, 8 personas. Y cuando se va la persona, ellos nos notifican. Mira, esta persona ya no trabaja en el CECIR y nosotros vamos registrando todo eso. En el año, este ha sido el promedio que hemos tenido de altas y bajas en el portal. Si lo vemos por encima, quizás no es tan significativo la gravedad. Si lo vemos por encima, 37 altas, 18 bajas, más personas ingresan que las que se van. Pero si vemos el dato anterior, bueno, si me voy aquí atrás, este dato, si vemos que son 5 personas el promedio dentro de un CECIR y tenemos 18 bajas al año, esto es un número bastante grave. Porque sobre todo un equipo de respuestas de 5 personas o de 4 personas, se te van 2, simplemente queda la operatividad del 50%. O sea, no funciona. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos en la región. Sobre todo en pandemia tuvimos muchas bajas. El número mayor de bajas fue en pandemia. Como lo decimos informalmente, mucha gente se bajó de los equipos de respuestas. Y esto es una realidad en todos los equipos de respuestas. Incluso tenemos algunos CECIR que se quedan sin gente. Simplemente se quedan sin operaciones, queda el nombre nada más, pero no hay operatividad. Muchas veces llamas al CECIR y no hay personal. Eso creo que también es un punto importante para abordar durante el panel. Entonces, bien, eso que le mostré es toda la parte como de comunidades especialistas. ¿Qué es lo que vemos en esa parte de gestión de personas? Digamos que ese primer eje es la parte más humana de interacción en la red CECIR Américas. Y luego, ahora quiero hablar un poco de qué hacemos nosotros en el suministro de alertas. ¿Qué es esto que estamos nosotros distribuyendo dentro de la red? Entonces, aquí sí se ve bien, ¿no? Sí. Aquí básicamente les mostramos muy, pero muy por encima, cómo es el proceso de distribución de alertas. ¿Sí? Hacia los equipos de respuestas. Como pueden ver, nosotros tenemos una serie de proveedores, que son todos estos que ven acá. Son proveedores de datos de inteligencia, de seguridad. Son empresas en su mayoría privadas. Nosotros tenemos una serie de acuerdos con cada una de estas empresas. Ellos nos dan los datos de la región, los 34 países miembros de la OEA. Y nosotros empezamos a colectar esa información a diario. Esto es en tiempo real. O sea, en este momento se está distribuyendo toda esa información. Empezamos, digamos, a colectar esa información, a parciar la información. ¿Sí? Digamos que enriquecemos toda esa data que se nos da. Y hacemos una distribución a cada uno de los equipos de respuestas. Aquí les hago una exclamación. La herramienta que usamos detrás de eso para ese manejo de grandes volúmenes de datos es una herramienta que se llama IntelMQ. Es una herramienta open source. Sobre todo una recomendación a esos equipos de respuestas pequeños, o que están empezando. Esto es una herramienta que te permite manejar grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Volúmenes, digamos, masivos de datos. Y cómo yo colecto esa información, cómo la proceso y cómo la distribuyo efectivamente a cada uno de los sectores. ¿Sí? Esto es muy valioso, sobre todo en equipos de respuestas que quieren empezar a crear un servicio de intercambio de información. De, bueno, cómo comparto información con el sector bancario, cómo comparto información con infraestructuras críticas. ¿Sí? Con sector gobierno, con sociedad civil. Cómo separo esa información. Esta herramienta los ayuda mucho a esa tarea. ¿Qué tipo de información compartimos en la red? De estas alertas, básicamente, información sobre defacement. Información que se usa mucho, sobre todo, o vemos muchos picos de aumentos de defacement en situaciones sociales, sobre todo en Latinoamérica, cuando hay casos de protestas sociales, casos de elecciones, vemos incrementos de este tipo de ataques en la red. Esa información se le da directamente a cada uno de los CESIR. También damos información sobre vulnerabilidades, ¿sí? Que encontramos, sobre todo, nos basamos mucho en la información que envía los reportes de CISA, ¿sí? La Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos. Y sacamos el top 20 de vulnerabilidades, ¿sí? Esas, básicamente, lo buscamos en proveedores como CENCI, SHODAN. Hacemos como un barrido de las IPs, digamos, de los países que tenemos. Y esa información se le da a cada uno de los CESIR. También información importante sobre abusos en correos electrónicos. Incluso esto es uno de los FITs que más se utiliza o que más consumen los equipos de respuestas. Y es, básicamente, son indicadores de detección que cuando alguna cuenta de correo de un país, por poner un ejemplo, de una institución de gobierno, está enviando spam, ¿sí? Hacia el exterior. Esa información nosotros se la damos a CESIR para que el CESIR contacte inmediatamente a la institución afectada, ¿sí? Estos son los casos que más vemos en la red. Finalmente, son cuentas comprometidas, ¿sí? Que se usan para enviar spam. En el mejor de los casos, para enviar spam. Muchas veces se usa para enviar extorsiones, ¿sí? Para enviar fraude de soporte técnico. Todos estos casos nosotros los estábamos distribuyendo. También muchos casos de criptoyacking. Incluso criptoyacking ha tenido como un crecimiento, ¿sí? Y un bajón a lo largo del tiempo. 2017, digamos, que se incrementó el número de criptoyacking cuando subió, digamos, la criptomoneda, que básicamente es el minado, ¿sí? Ilegal de tus recursos. Luego, digamos, que se estacionó por unos años, por un tiempo. Y en la subida de la Bitcoin en 2020, si mal no recuerdo, volvió a incrementar este número de ataques en la red, ¿sí? Y esto lo estamos nuevamente entregando a cada uno de los equipos. ¿Cómo reciben los países esta información? Ellos pueden conectarse por un mecanismo de Resin, ¿sí? Ellos tienen, digamos, una llave pública que nos dan, nos suministran. Nosotros eso lo actualizamos a nuestros sistemas. Y ellos permanentemente van a estar descargando esta información, ¿sí? Todos los días descargan la información. También tienen, digamos, una vista web. En caso de consultas puntuales quieran ver un caso, también tienen acceso a eso. Unos datos aquí. En medio les comenté ahorita. En promedio, por país, sí, o por si decir, le estamos dando 3.000 cuentas de correos electrónicas presuntamente es comprometidas, ¿sí? Aquí colocamos presuntamente porque al final el CECIR es el que tiene que validar la información que le damos, ¿sí? Muchas de la información son listas que están mal configuradas. Muchas otras son spam, como les digo. La mayoría de los casos que vemos son las categorías que vemos allí. Vemos muchos casos de fraudes bancarios. Durante el principio de la pandemia también vimos muchos casos orientados a pruebas falsas de COVID, ¿sí? Los test, sobre todo también fondos de recolección, ¿sí? De estos fundraising. Vimos muchos casos también de estafa. Del soporte técnico también todos los días llegan estos casos. Casos de extorsiones, ¿sí? Esto también es importante. Vemos muchas extorsiones de estos correos que dicen, tengo una foto tuya, tengo un video tuyo, si no me pagas simplemente divulgo tu información. Es un montón de información esto. De estas 3.000 cuentas, ¿sí? Si hablamos de cuentas de interés para un país, que son cuentas de gobierno, cuentas de infraestructuras críticas o militares, el 30% van dirigidas a esas instituciones, ¿sí? Son cuentas que se encuentran comprometidas dentro de las instituciones. Y esta es información que se le da a cada uno de los equipos de respuesta. Otro dato, quizás de interés, y esto lo sacamos sobre todo durante pandemia. En promedio, esto fue un promedio que hicimos en nueve meses por país también, aproximadamente 1.635 dispositivos de virtualización están expuestos en la red, ¿sí? Cuando hablamos de virtualización hablamos de estas plataformas como Vingware, Progmox, ¿sí? Que simplemente sus paneles administrativos están abiertos en internet. La gran mayoría están sin doble factor de autenticación, no van por VPN, simplemente te metes por el IP, ¿sí? El puerto y están expuestos, ¿sí? Y esto ha sido uno de los grandes vectores de ataques que hemos tenido a lo largo del tiempo. Por allí hablábamos estos días, o Javier lo comentaba, del uso del doble factor de autenticación. Por allí hay una estadística que preocupa mucho, la sacó Twitter en su reporte de transparencia, donde dice que en su cuenta, en su red social, en su red Twitter, solamente el 2,5% de las cuentas de Twitter tienen algún método de doble factor de autenticación. Solamente el 2,5% de la totalidad, digamos, de las cuentas de Twitter. Y si hablamos que Twitter es una de las aplicaciones que quizás usamos más las personas en tecnología, entonces imagínense otros tipos de servicios, estos servicios por lo menos que están expuestos. En su mayoría estos paneles administrativos de Vingware, Progmox, de estas plataformas de virtualización, casi siempre son sistemas de infraestructuras críticas, son sistemas críticos que están allí expuestos. Y en promedio son unos 1.635 por país. Hay muchos otros datos, pero bueno, les quise traer esos dos nada más. Por la parte de intercambio de indicadores de compromiso, que les comentaba a un principio, que es quizás el proyecto que más lento estamos arrancando, aquí nos estamos basando en el proyecto MIS, la Plataforma para Intercambio de Indicadores de Compromiso. La idea de este proyecto básicamente es conectar nodos nacionales dentro de las redes de Siraméricas, equipos de respuestas nacionales, equipos de respuestas militares, y que sean los equipos de respuestas los que compartan la información, compartan información de indicadores de compromiso, compartan información sobre casos de estudios que ellos tengan en la región. ¿Qué pasa aquí? Incluso también eso quizás lo podemos abrir el debate en los paneles. Al día de hoy tenemos ocho nodos conectados dentro de la red. Tenemos equipos de respuestas nacionales, también tenemos sector privado. El sector privado, digamos que esta es la puerta pública hacia el sector privado, conectar los MIS con Siraméricas. Entonces, actualmente tenemos, como les digo, ocho nodos conectados de los MIS. La información que se empieza a circular por este MIS de Siraméricas es información asociada sobre todo a indicadores de compromiso de Botnet, Mirai, TrickBot, Emotet, estos casos. Sin embargo, uno de los problemas que estamos presentando es que la implementación de MIS es fácil. Quizás tarda unos 15 o 20 minutos instalar la aplicación, hacer el hardening, hacer las reglas, configuración de eventos, todos. Pero el problema es después. Y son dos grandes problemas que tenemos. Uno, ¿qué se comparte? Si tengo información yo para compartir, ¿cómo se decir? ¿Y qué quiero compartir? Es uno de los grandes retos que tenemos. Y a mí me causa mucha curiosidad que muchas veces, y me incluyo, hablamos de intercambio de información de una manera muy simple, pero no es un tema fácil. Si queremos intercambiar información procesable y accionable, es otro cuento. Es complejo. Tienes que tener información, digamos, parciada, información limpia, saber qué quieres compartir y, sobre todo, qué quieres recibir tu contraparte en otro país. Con estos proyectos vemos también otro reto que les comentaba es, aparte de qué quiero compartir, ¿quién administra estos nodos MIS? En promedio, un nodo MIS, para que funcione, digamos, correctamente, necesitaría de una o dos personas dedicadas a ese proyecto. Y si volvemos otra vez a los números de que en un CECIR el promedio son cinco personas, muchas veces se vuelve un poco inviable este tipo de proyectos. Y es una situación que estamos viviendo ahora. Nosotros desde la OEA ayudamos a los países a implementar esos nodos MIS, prestamos la capacitación, los ayudamos en la asesoría técnica de la implementación, pero nos pasa que muchas veces pasan tres, cuatro meses, se bajan dos personas al CECIR y queda huérfano el nodo MIS. Y es una realidad que estamos teniendo todos los días. Y ya finalmente, que ya se me está acabando el tiempo, tenemos otros dos pilares. Digamos que lo que quise hablar hoy es toda la parte de intercambio de información, que es lo que nos trae al día de hoy. Pero también ustedes se preguntarán, bueno, pero las personas que están allí, ¿los capacitan, los invitan a los eventos? ¿Qué se hace? Tenemos un componente completo para el desarrollo profesional. Aquí constantemente nosotros estamos haciendo capacitaciones exclusivas para el personal que es miembro de los equipos de respuesta. Incluso últimamente ya hicimos unos entrenamientos, sobre todo en infraestructuras críticas. ¿Cómo atender un caso de gestión de incidentes en infraestructuras críticas? ¿Qué debe saber un equipo de respuesta nacional ante un evento de infraestructuras críticas? También hacemos entrenamientos, los clásicos, gestión de incidentes, cómo gestionar incidentes, cómo manejar los datos de los feeds que entregamos. Eso es otro gran problema que tenemos y no mencioné. Como ustedes pueden ver, en la parte que nosotros enviamos esa data, eso es un servicio unidireccional. Eso es un chorro constante de información que está llegando a cada uno de los equipos de respuesta. Hemos tenido los casos que el equipo de respuesta nos dice, mira, bien, muchas gracias por la información, pero no tengo cómo procesar esa información. No sé cómo procesar todo ese volumen de información. Digamos que son algunos casos de los equipos de respuesta. Y en estos casos nosotros llegamos al desarrollo profesional, proveemos ese tipo de entrenamiento. Bueno, cómo colectar esa información, cómo procesarla, y sobre todo cómo analizar la información. ¿Qué hago yo con un caso que me llega de un correo electrónico comprometido? ¿Qué hago? ¿A quién le aviso? ¿Qué analizo? ¿Qué analizo en las cabeceras? ¿A quién tengo que informar? ¿Qué le debo decir a la institución afectada? Todos esos entrenamientos se los hacemos a cada miembro de las redes CESI Américas. Y finalmente, también proveemos asistencia técnica. Aquí hay una gran diferencia entre los dos pilares. En el desarrollo profesional, vamos hacia la persona. El miembro que está dentro del equipo de respuestas. Y en la asistencia técnica, son proyectos un poco más orientados a un país. A un CESIR. Que nos digan, mira, yo no tengo un CESIR, yo quiero que ustedes como ella me apoyen en la creación de un CESIR. Nosotros hacemos esa asesoría o ese acompañamiento durante uno o dos años que dura promedio la creación de un CESIR nacional. Ese tipo de servicio o asistencia lo estamos brindando. También casos de incidentes de alta complejidad. Muchas veces algún país se ve ante algún incidente de alta capacidad. Tiene dos, tres personas, no puede, digamos, coordinar incidentes. Nosotros en algunos casos prestamos ayuda técnica para este tipo de incidentes. También otro caso que tenemos reciente es empezar a medir el nivel de madurez de los equipos de respuestas. Esto también lo estamos haciendo. Lo acompañamos con una metodología que se llama SIMTRI, que es para medir, digamos, cuatro parámetros principales dentro de un CESIR. La organización, los aspectos legales, tecnologías y procesos. Cómo estás tú en cada uno de esos procesos. Y hacia dónde tiene que ir tu CESIR. Es básicamente tomarle una fotografía de tu CESIR, cómo está el diagnóstico de tu CESIR hoy en día y cómo tú puedes mejorar cada uno de esos aspectos en el futuro. Y yo creo que ya con esto terminamos justo a tiempo. Cero segundos. Listo. Muchas gracias y estamos atentos a cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias.